Amigos de Sol TV, la nueva señal del Perú, amigos de Todo el Mundo, Narequipa y Cusco de Fuego TV de Goles en Acción. Es ya jueves 10 de febrero del 2022, hablemos de deporte. Ayer, todos los medios de comunicación volvieron a un tema que ya hacía algún tiempo había sido ventilado. Paolo Guerrero y Alianza Lima. Diferentes medios de comunicación han dado cuenta que en esta semana había comenzado un acercamiento formal del club de la victoria con Paolo Guerrero, a quien se le vio inclusive el martes en Matute, en fin, se ha especulado muchísimo. Como ustedes recordarán, hace algún tiempo se dijo, Paolo Guerrero desmintió, dijo que no había nada, que nadie de Alianza había hablado con él, pero pareciera que ahora sí hay alguna conversación. No estoy diciendo nada más que eso y estoy dando cuenta de lo que hayan informado prácticamente todos los medios de comunicación comprenderán toda la atención que está puesta ahí. Paolo Guerrero sigue trabajando y sigue preparándose para tratar de llegar en forma a finales de marzo con la selección nacional a lo que será la fecha doble. En todo caso, lo que Alianza sí confirmó es la contratación de Cristian Benavente. Ya lo habíamos dicho antes, pero ahora es oficial, ya se firmaron todos los papeles. Benavente ya está en el equipo blanco azul, podrá jugar tanto el campeonato local como la Copa Libertadores de América. Benavente ya está. Alianza Lima va a jugar contra el Sport Moves del Callao en uno de los partidos esperados de la segunda fecha de la competencia. El partido va en el grau del Callao, será el domingo a las 3 y media de la tarde. Atención que las entradas se han puesto a la venta, pero se ha especificado por decisión de las autoridades que solo será para hinchada local. Atención a las hinchas de Alianza Lima, este partido del Bois es local, se vende entradas a las hinchas del Bois con todos los protocolos de salud que ya se conocen. ¿No es cierto? Los precios de las entradas entre 25 y 100 soles, partido importante que se va a jugar este domingo, repito, 3 y media de la tarde en el grau, transmite Gol Perú. Estaré en los comentarios de ese partido, cuando se hará el domingo. La fecha en realidad va a comenzar el día viernes con Universitario Deportes a la venta de las entradas para lo que será este gran sitio en el Estadio Monumental, en el que los hinchas cremas vuelvan a estar con su hinchada. Enfrentarán a la San Martín abriendo la fecha a las 7 de la noche del día viernes. Recordar que Universitario Deportes es hoy puntero, por diferencia de hoy les habrán ganado su primer partido. Así que, seguiendo la buena fecha, abre fecha universitario contra San Martín, 7 de la noche, el reencuentro con la hinchada crema en el Monumental, súper importante. Hay partidos interesantes el sábado y el domingo hay dos partidos bien importantes. A la 1 y cuarto de la tarde, Cristal será local contra Melgar de Arequipa en el Gallardo. Ojo con Melgar, tiene un gran equipo, ese puede ser un muy buen partido. Y luego, ya está dicho, 3 y cuarto de la tarde en el Callao, en el Estadio Grau, Sport Boys contra Alianz Arima. Mañana les doy todos los detalles de la fecha. Campeonato Mundial de Clubes, Carrillo no será campeón. Ayer Argilal cayó ante el Chelsea, con lo cual Chelsea clasifica para la final contra Palmeiras, que se va a desarrollar el día domingo. Al-Gilal tendrá que contentarse con definir el tercer lugar en un partido del día sábado, en que va a enfrentar al Al-Ali, al campeón africano. Ojo con el dato que no es menor, Al-Gilal, campeón asiático, árabe. Al-Ali, campeón egipcio, campeón africano, árabe. El local de Emiratos Árabes Unidos, Al-Hazira, árabe. A ver, Campeonato Mundial de Clubes, 3 clubes árabes. Sigue creciendo el fútbol en Arabia. Al-Hazira, a propósito del equipo de los Emiratos, cayó ante el Monterrey de México, en lo que fue la definición por el quinto lugar. Monterrey le ganó 3 a 1. Entonces, quinto Monterrey, sexto Al-Hazira. El tercer y cuarto lugar se define el sábado entre Al-Gilal y Al-Ali. Y la final se define el domingo entre Palmeiras y el Chelsea Inglaterra. Ayer Chelsea le ganó al Al-Gilal un único gol, ¿no es cierto? Estuvo mejor el Chelsea en realidad, pero solamente convirtió a los 32 minutos. Lukaku, que había tenido una previa, ahora aprovechó muy bien. Fue un centro que tiró desde la izquierda a Havertz. La pelota rebota en un defensor de Al-Gilal que no la hace bien. Y Lukaku, matador dentro del área chica, no perdonó y simplemente la mandó a guardar. Y con eso fue suficiente, a pesar que Al-Gilal generó algunas después. Carrillo estuvo en la cancha, ingresó a los 35 minutos del segundo tiempo. Digamos que estuvo algo más de 10 minutos. No se logró mover el marcador y con ello entonces Al-Gilal termina el sueño del campeonato para Al-Gilal, pero peleará por el tercer lugar. Eso es el alcohol para nuestras manos. Ya lo hice previamente antes que usted saliera. Gracias, muy amable. Copa Libertadores de América. Comenzamos más los peruanos otra vez. Yo vengo diciéndolo todos los años. ¿Para qué? ¿Para qué? Vallejo de local en Lima perdió frente a la Olimpia de Paraguay 1 a 0. Nada del otro mundo Olimpia, pero suficiente para ganarle a este Vallejo que no alcanza el nivel internacional. El único gol del partido a los 29 minutos, hora de recalde. Fue un córner. Un córner que gana Alcalá arriba. Gana bien. En realidad es un gran salto de Alcalá. No quiero quitarle mérito. No lo estorbaron, no importa. La cosa es que ganó bien arriba. Lo sorprendente es que después de ganar arriba, Recalde cabeció solo en el área chica. Solo. El arquero Vallejo salió a cazar mariposas. Los defensores lo soltaron. Y en el área chica metió un cabezazo solo. Para el único gol del partido, repito, con el que Olimpia logró la victoria. Diez minutos después, Noroña falló un gol impresionante bajo el arco. De estos que... En fin, ya está. El partido lo ganó Olimpia. La próxima semana es la revancha en Asunción. Y a ver si Vallejo puede lavarse la cara y lograr una clasificación que parecería difícil juzgando lo ocurrido ayer. También por esta etapa previa de Copa Libertadores de América, debutó muy bien el Bolívar de La Paz. Se fue a Venezuela y le ganó a Lara 3-2. Así que lo define todo en territorio boliviano. Repito, esta es la etapa previa. Se han jugado los primeros partidos de la etapa previa. La próxima semana serán los partidos de revancha. Y allí tendremos a los clasificados para completar el cuadro, digamos, último antes de comenzar la etapa de grupos. En donde entra el universitario de deportes. Ya hablaremos de eso más adelante. Por ahora, debutó el fútbol boliviano con Vallejo. Y otra vez en torneo internacional, debutó mal. Perdió en casa. El sol, las luces, el ambiente dañan la piel. Por eso yo uso colágeno hidrolisado supernatural. Úsalo tú también. Vámonos aplaudiendo a la distancia a Ornella Oetel, esta peruana alemana, ¿no es cierto? Ya había hablado de ella a comienzos de semana cuando participó en el Slalom Gigante. Con esa participación eran tres Juegos Olímpicos de Invierno en los cuales participaba ella. Ayer participó en su prueba, que es el Slalom, en el esquí alpino. O sea, no el gigante, sino el, digamos, el regular. Queda en el puesto 44, digamos, no compite por medalla. Pero su presencia es importante. Significa la presencia del Perú en estos Juegos Olímpicos de Invierno. Hizo dos horas, cuatro minutos, cincuenta y nueve segundos. Fue, en todo caso, la única latinoamericana que llegó a la etapa final de la competencia. Perú presente en los Juegos Olímpicos de Invierno. Mañana volvemos con más información deportiva. Mañana es viernes. Les cuento todos los detalles de la fecha. A lo que se viene el fin de semana, que va a estar bonito. Correcto, por cortesía de Restauramos U. La mejor comida fusión del Perú en Avenida Benavides 4862 en Surco. Por cortesía de New Athletic. Una marca 100% peruana. De ropa deportiva, de calzado, de ropa casual. Para que hagas tuyo el camino. Por cortesía de contabilidad financiera. Y del colágeno neutralizado de Supernatural. Con ellos volvemos mañana. Para seguir hablando de deporte. de Dominicana. ¡Gracias!